¿Sí? Hola, vamos a ver, ¿tiendes un vestido de novia? Sí. Sí, vamos, ¿me podrías dar información de cómo es? Pues es de cuello alto y muy pegadito en la cintura. Ya, sí. A ver, espérate para mirar la foto. No te preocupes, es tuyo el vestido, ¿verdad? No, mío no. No, es de su hermana, bueno, es de su hermana. Ya, se vende aquí ya con su puesto con el vestido, ¿no? Yo tengo el vestido, sí. No, me refiero que se vende aquí ya con el vestido de su hermana. Ay, no te entiendo, ¿qué me dices? Sí, me refiero que el vestido me ha dicho que es de tu hermana, ¿verdad? Sí. ¿Pero te vende aquí ya con su puesto con tu hermana o anteriormente tu hermana ya estaba? No. ¿No? ¿Por qué? No, es que no te entiendo. Ah, que no me... Ah, perdona. Me refiero que el vestido es de tu hermana, ¿no? Que tiene una talla, digamos, que me ha dicho que es ajustadita de cintura, ¿no? Sí, sí. Pero te vende aquí con su puesto con la cintura de tu hermana, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Me refiero que el vestido cuando ella ya se divorció, que se vende aquí ya cuando ya lo tenía. No, es que se lo digo porque hay gente que está vendiendo los vestidos porque está divorciada y trae mala suerte. Por eso, por eso, claro, claro. No, 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 no tan solo se vende un vestido de novia, se vende el vestido de novia. Se vende el vestido. Se vende una cafetera, se vende... Se vende todo. Está vendiendo muchas cosas, todo lo que pueda. ¡Venga, ya está! Ay, ¿a quién ha gritado? ¿Perdón? ¿A quién ha gritado? No, yo no, he oído algo, pero yo pensaba que eras tú. No, gracias. Y una cosa que te quiero comentar, ¿te verás que ya cuando tú ya sientes que el vestido de novia estaba ahí ya, o anteriormente ya notaba que el arroz le salpicaba? Ay, no, no entiendo tu pregunta. Me refiero que... ¿Verdás que ya cuando tú notas que el vestido está ahí ya con el arroz? ¿Eh? ¿Qué? Pues nada, ya te he explicado ya el vestido como es y... Y te viene aquí, por supuesto, cuando tú notas que tu hermana ya tenía ganas de venderlo, o anteriormente vosotros ya teníais comprada la parcela. ¿Pero de qué parcela habláis? Me refiero que el vestido de novia, que te viene aquí ya cuando ella se lo compró, cuando se iba a casar, o anteriormente ya notabais vosotros que las plantas estaban más secas con lo de la parcela. Joder, yo no sé de... yo no sé de qué vas tú, y sabes que mira, yo esta conversación no puedo sostenerla, ¿vale? Porque tengo muchas cosas que hacer. Ya, bueno, que lo quiero, que lo quiero, que lo quiero. No, 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 es que tú no buscas un vestido de novia, tú no sé qué cosa buscas, estás escribiendo un libro, una historia, o no sé qué. Me estás haciendo unas preguntas tan raras, no sé, tan... No, 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 lo que te pregunto es que normalmente los vestidos, si, cuando te decía lo del arroz, es que si les han tirado arroz, ese arroz puede traer una energía oriental, que a lo mejor eso produce luego contactos directos con el Tíbet, ¿me explico? Por eso que decía que si le han tirado el arroz. ¿Qué va? Yo no sé si le tiraron arroz, garbanzos o lo que sea, simplemente, aquí hay un vestido de novia que se está vendiendo, si no quiere comprar que lo compren nada más, o sea, y uno y uno... ¡Ya está! ¡Joder! ¡Atrévete!